La compra pública responsable consiste en que las administraciones públicas a la hora de contratar obras o servicios o comprar productos tengan en cuenta criterios sociales, éticos y ambientales, además del precio. Es fundamental porque supone entre un 15% y un 20% del PIB del Estado español, lo que convierte al conjunto de las administraciones públicas en el principal empleador del Estado y en el mayor consumidor. Hay que tener en cuenta que la administración pública cuando está comprando obras o está contratando servicios, está utilizando para ello el dinero público, lo que yo estoy pagando con mis impuestos. Entonces, como ciudadanas, tenemos que exigir a la administración que en esas obras que contrata, en esos servicios que contrata, exija que se cumplan las condiciones laborales de los convenios, lo mismo que yo quiero que se cumpla también en mi puesto de trabajo, o que se garantice que las empresas contratantes aplican medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, o que se generen oportunidades de empleo para los colectivos desfavorecidos. Y eso es lo que están haciendo cuando contratan puestos y servicios. La administración pública tiene una responsabilidad también sobre eso. Y eso es lo que yo creo que como ciudadanas debemos exigir y debemos en cierto modo vigilar o belar porque se cumpla. La administración pública tiene una estrategia de procesos participantes en el mundo de los colectivos y los colectivos de 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 los colectivos. La administración pública es una estrategia de procesos participativos. Empezamos con una estrategia de procesos participativos porque partíamos de la consideración de que la compra pública responsable no la ha inventado la administración sino que la ha inventado la sociedad civil. Es un cambio de paradigma cultural dentro de las organizaciones. No estoy haciendo una simple contratación, voy a mejorar la calidad de vida de determinadas personas y de nuestras sociedades. O sea, voy a hacer una ciudad mejor a través de este pliego. Merece la pena porque das credibilidad. Las administraciones públicas nos encontramos con la necesidad de probar que somos honestos, que somos eficaces y que somos útiles para la sociedad. Y entendemos que la contratación responsable es una herramienta para empoderar la necesidad de una administración pública, de un sector público que vele por las necesidades de la sociedad. Necesitamos que la inversión pública de los ayuntamientos en la compra pública ayude a una regeneración de la crisis económica con derechos sociales y con justicia. Para que esto sea un proceso compartido por todos, también por la ciudadanía. Esto no es una cuestión de oportunidad política, sino una cuestión de responsabilidad política. El Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Avilés, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y muchos otros que, en momentos en los que la legislación no era tan favorable, ya venían apostando por crear otro tipo de contratación o por impulsar otro tipo de contratación y, en el fondo, por generar otro tipo de economía. Apostando por el consumo consciente, responsable y transformador, como modelo económico, social, más justo, solidario y feminista. Estudio de Vitoria-Gasteiz y muchos otros que, en momentos en los que la legislación no era tan importante, Estudio de Vitoria-Gasteiz y muchos otros que, en momentos en los que la legislación no era tan importante,